Consejeras, consejero, el tema está en la electrificación rural de Valle Laguna, considerado como en tierra de nadie. Hace una pequeña presentación que ya que en la década de los 60, un poblador del sector de Valle Laguna, me refiero a Leonidas Antunes Ramírez, que en paz descanse, realizó en los años 60 un trabajo incansable y silencioso, cuyo único objetivo fue unir Aysén con Coyhaique vía cordillera, construir un camino para los campesinos del lago atravesado, Valle Laguna, lago Centeno y lago Portales. Había que trabajar fuerte, soportar la lluvia, el frío, primero abriendo huellas, construyendo embaralados, se construyeron puentes de madera, fueron muchas las caminatas, horas y días de viaje en esos años, el don Leonidas aún joven, lleno de vitalidad. Fue un lindo desafío porque estando tan cerca de la capital regional, sentía el aislamiento del sector. El camino solo llegaba a unos 8 kilómetros desde Coyhaique, posteriormente se volvió a llegar hasta la escuela del lago atravesado, luego de muchas diligencias y un peregrinar para conseguir recursos y abrir camino para poder sacar la producción en algunos casos y en otros tener la posibilidad de llegar a Coyhaique, en busca de una atención médica o simplemente a buscar víveres para soportar los crudos inviernos. Una vez construida y avanzada la nueva ruta en el año 2000, viene otro gran sueño de este poblador. Fue organizar un comité campesino y de electrificación rural para ir en ayuda de los habitantes del sector y sus familias. Necesidad para algunos muy básica y así poder romper el aislamiento. En una primera etapa, el proyecto contemplaba 24 kilómetros de línea para electrificar el sector El Claro al agua atravesado y una segunda etapa de 12 kilómetros para llevar el suministro eléctrico al sector Valle Laguna, concretándose la ejecución de los primeros 24 kilómetros el año 2003. Y desde esa fecha se trabajó con distintas autoridades para lograr este anhelado proyecto, sin embargo, a la fecha no se ha logrado dicho objetivo. Son 20 años realizando diversas gestiones. En el año 2005 se presentan todos los antecedentes del gobierno regional y a la fecha no hay avance. Este proyecto se ubica en una extensión de un kilómetro en la comuna de Coyhaique y los otros 11 kilómetros de línea en la comuna de Aysén. Desde el 2005 se ha conversado con intendentes, alcaldes, gobernadores, seremis de energía, logrando en abril del año pasado que el gobernador de Coyhaique, don Pablo Galilea, realice gestiones para apoyar este comité. Se organizó nuevamente el comité, conformado por 16 beneficiarios. Se realizaron nuevamente los levantamientos de terreno y se obtuvo un presupuesto de 260 millones de pesos que lo hacía viable. Luego se solicitó un presupuesto a Eder Aysén, quienes se entregaron uno por 360 millones más IVA, haciéndolo inviable. Posteriormente, ya avanzadas las gestiones, se aprobó un proyecto de paneles solares en el sector Lago Portales por 405 millones de pesos, cuyo proyecto se trabajó durante cuatro años para obtener una solución. Y es del caso señalar que el Comité de Electrificación Valle de Laguna lleva 20 años trabajando en este proyecto y sin respuesta por parte de la autoridad. Para lograr la aprobación de este proyecto, Lago Portales, se trasladaron dos beneficiarios desde el Comité de Valle de Laguna al de Lago Portales, dejando a 14 beneficiarios sin ninguna posibilidad de llevar adelante la electricidad o electrificación del sector por extensión de la red o por paneles solares. Por este intermedio, es de interés obtener un pronunciamiento sobre el particular y tener claridad cuántos años más deben pasar para una respuesta y solución para estos 14 pobladores. Sabemos que existen muchas necesidades, muchas prioridades y sabemos también que muchos pobladores no han logrado disfrutar del desarrollo que como país hemos alcanzado y que en democracia justo es también trabajar por la igualdad y compartir el sueño de este poblador que solo quedó en un sueño. Quiero presentar esto para los 14 pobladores que quedaron de los 16, 12 se trasladaron a los paneles solares y 14 quedan aislados y esto corresponde a Coyaique y Aysan. Gracias, consejero. Ahí usted solicita que se siga trabajando y dando la respuesta definitivamente para que ellos tengan la electrificación. Pero oficiamos entonces a... Oficiamos, claro. Ya, vamos a oficiar. Gracias. 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 Gracias.